Haz que tus sueños se hagan realidad Mi nombre es Adelmo Carrasco, pertenezco a la carrera profesional técnica de mecánica automotriz Hoy en día estamos cursando por el cuarto ciclo de mecánica Y yo ingresé a esta institución por medio de la academia Ocupando una de las becas que ofrece la institución por medio de la academia Y de antemano yo quiero invitar a todos los jóvenes Faciliten su ingreso por medio de la academia Y así pertenecer a esta prestigiosa institución Porque tú sabes elegir bien Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja Inicio de la academia 12 de enero 2017 Carretera POSIC, kilómetro 1 y medio Teléfono 042 55 92 42 Las inscripciones ya están abiertas